Un joven quedó lesionado tras ser atacado a balazos cuando estaba en la colonia Vicente Lombardo Toledano en Morelia. Según las autoridades, unas personas reportaron una riña callejera y disparos de arma de fuego sobre la calle Lucio Blanco. Elementos de la policía Morelia atendieron la emergencia, acudieron a dicha ubicación y hallaron malherido a Adrián de 27 años de edad, a quien se le apreciaron dos impactos de proyectil. Los uniformados solicitaron una ambulancia luego arribaron paraméricos, quienes canalizaron al paciente hasta un hospital. Los oficiales acoronaron el área de los hechos, pues había al menos siete casquillos percutidos. Por último, de las investigaciones se encargaron especialistas de la Fiscalía General del Estado.